¡Soules like! Bueno, sí, Souls-like ¿Qué cojones? Souls-like, ¿vale? El estilo Demon's Souls, Dark Souls Con un RPG un poco más isométrico Como lo es Diablo, ¿vale? El apartado artístico es sobrecogedor Es bastante tenebroso incluso Da un poco de miedo Las criaturas molan un montón Y en general el juego es bastante difícil Por lo que estuve viendo Hay muerte permanente Y se las trae, el juego se las trae bastante, ¿vale? Está en inglés, la demo, no pasa nada Y podéis jugarla vosotros totalmente gratis en Steam, ¿vale? Buscáis el juego Spark in the Dark Y os descargáis la demo, ¿vale? Sin más Blacksmith, este es el herrero, ¿no? Cualidades Fuerza++, Constitución Plus Habilidades Reparar equipo Y crowbar Ah, vale, que puedes usar una... La crowbar es como una herramienta, coño No me sale el nombre en español Habilidades de combate Martillo Armadura media Y armadura pesada Guerrero Battle Rage Weapon Serpening Vale, puede afilar armas Grito de batalla Constitución y fuerza O sea, este es equilibrado tirando hacia la lucha cuerpo a cuerpo, ¿no? Este es como más bestia Espadas, hachas, martillos Vale Me gusta el Warrior, ¿eh? Cazador Destreza Percepción Trampas Reaper Reaper es como puñal, ¿no? O algo así Estocada O así Hachas Armadura ligera Armadura media Y el ladrón Este es el más ligero de todos, ¿no? Voy a jugar el Warrior A mí me gusta que en esta clase de juegos siempre me gustan los luchadores cuerpo a cuerpo, los guerreros Eh, ¿qué es esto? Eh, Camino del héroe Forgotten Cursed Nightmare O sea, olvidado, maldito y pesadilla Para exploradores Más tiempo de estudio Solver misterios Blablabla Vale Menos monstruos y trampas Para aventureros más Valientes Una combinación Peligrosa No sé qué Busca de lucha Gran número de peligros Enemigos fuertes Y trampas variadas Vale Para hombres desesperados, ¿no? Trampas mortales No sé qué Voy a jugarla en Cursed Y si veo que es muy difícil Esta es como Esta es la dificultad Fácil, medio y difícil, ¿no? Voy a jugarlo en medio Supongo Vale Me estás contando lores, supongo Pero está en inglés La verdad que Pinta bien, ¿eh? Pinta bastante bien este juego Supongo que llegará Para los primeros Meses de 2022 Voy a mirarlo, ¿vale? Spark In the dark Aún no hay fecha To be To be No sé qué Vale, que todavía nada Ya veremos Me imagino que las mazmorras Son procedurales Ojo, ¿eh? Se viene A menos Un poquito de De frío en las manos Bueno, vas a cargar hoy O te hago un esquema Cuando quieras, ¿eh? Ahí está Vale Dark Road Gate Nivel 1 Vale, ¿puedo lutear? ¿Lutear un cuerpo? Ah, vale Lutear o buscar por una armadura A terrible looking dead man Lutearlo o buscar armadura Voy a lutearlo Una nota ensangrentada Está cubierta de marcas de sangre, ¿no? Supongo Leer Ah, que tiene una armadura pesada Vale, pero ¿cuál es la que tengo? Tengo esta de 15, ¿no? Eh, me está bajando la estamina ¿Qué ocurre? Lamp Ah, mira Esto es luz Monedas Lutear todo, ¿no? Lutealo Hay un arma Una daga Lutear Pero es que No sé Vale Tengo equipado Drop No, no Equipatela, ¿no? Come el equipo Use A ver Si la suelto Heavy armor Lutear A ver, entiendo que me la he puesto, ¿no? Esto es cuando subes el nivel Ok Joder, hay un montón de cadáveres, tío Medium A ver Aquí me defiendo Aquí pego Y en la barra espaciadora Gol roll, ¿no? Tenemos barra de esta Uh, una hacha Vale, yo tengo Usando Ah, tengo la espada de 34 No, voy a quedarme con la espada que tengo, ¿eh? Rusty dagger ¿Qué has hecho? No, coño Usa esto ¿Qué haces? Vale No hay mapa No 32 Not now Hay un martillo Esto es una trampa, ¿eh? Escudo Dice que las lámparas pueden recuperar la vida ¿Cómo sé yo cuánta vida tengo, tío? Eh, he pulsado No Creí que había pulsado algo Está toda ensangrentada, ¿eh? Die, monster Battle Rage Voluntad más uno Hostias Very old shield Me estoy poniendo vida, ¿eh? Ahí, almost kill him Vale O sea, no puedo Se ha movido esta Vale, ¿y cómo me curo, tío? Tramp Drop Vale, se me ha quitado el veneno ya Eso es un espadón No ¿Cuánta vida me queda? Ah, se está recuperando Se te recupera la vida Aquí hay una trampa, ¿eh? Deadly trap I can't lure the monster Eh, puedo Vale A traer a los monstruos aquí Ven, 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 ven Hostias Me quiero, me quiero mover He perdido el arma, he perdido el arma Estoy muerto, ¿eh? Nada, me muero Me mata el veneno Pero, loco A ver, lo vuelvo a intentar, ¿vale? Joder He durado, ¿qué? Cinco minutos Me he caído de la puta Me han reventado Ahí pica aquí Así que todavía no consigo Eh, dollear O sea, me distraigo y no dolleo nada Un segundo Vale, ya no está Es un mundo diferente, ¿no? Aquí hay un escudo Defensa 19 ¿Me lo equipo? Vale, sí Hacha La araña no puedo lutearla Porque si la luteo Explota y me envenena, tío ¿Dónde está la La esta de luz? Aquí Vale ¿Dinero? A ver, una ligera Yo tengo Ah, si no tengo Tengo heavy armor Vale ¿Habrá yelmos y demás? Ahí hay una trampa, ¿eh? Ahí hay otra Yo vine por aquí, ¿verdad? Sí No te creo, tío No me dejan pasar Es que el personaje nos rueda, tío Nah, me muero Me muero otra vez Me muero otra vez Me muero otra vez Oye, ¿qué es esta coña, tío? ¿Qué cojones? No puedes comerte el impacto de ningún enemigo Prácticamente, ¿sabes? Y menos de las arañas Te envenenan Te quitan toda la estamina No puedes rolear Joder Volvamos a intentarlo Tarda mucho en generar la mazmorra, ¿no? O sea, una vez que la carga Vale, pero es que Vale, ahora Venga, va Voy a ir directos Sin miramientos Sin coger las monedas ni nada Me suele apoyar las monedas ¿Cuánto gasta el rol, tío? Gasta muchísimo, ¿no? Sí ¿Es una rata? ¿Viene a por mí? No viene a por mí, no Vale Ok Lootear Armadura pesada, ¿eh? Heavy armor Vale ¿Eh? Muros secretos ¿Y qué hay aquí? Greenstone Uh, para afilar las armas Crowbar Lamp Lootear Me ha cambiado de arma, ¿eh? Vale A cambio de lámpara No entiendo cuál es la diferencia Entre una y otra Margen de luz 249 Supongo que es mejor eso, ¿no? Lo que aguantan Fuerza menos uno Escúchame Me intentó cubrir Pero es que no me deja O sea Le doy a cubrirse Pero me pega igual Vale Va a recuperar un poco la vida ¿Cómo me curo esto? ¿Cómo me curo esto? Uff Ataca muy rápido, ¿eh? Joder Oh, se me está Se me está jodiendo el arma Joder No me ha dejado dodgear, ¿eh? No lo entiendo, tío ¿Se la puedo cerrar en la cara? Vale Tengo stamina reducida Ah, tengo más equipo Del que puedo llevar Creo ¿Cómo me quito esto, tío? ¿Y puedo utilizar El objeto ese, Greenstone? ¿Cómo lo utilizo? ¿Cómo lo utilizo? No entiendo, tío Escúchame No entiendo nada, loco ¿Cómo es tan difícil? Espérate Warrior Forgotten ¿Vale? ¿Cómo es tan difícil? Es que no consigo matar Los primeros bichos Supongo que La dificultad radica En saber esquivar Y demás, ¿eh? A mí me está costando Un montón poder esquivar Y saber luchar La araña es fácil La araña eran tres golpes Dos llega un poquito Para un lado y ya está Pero este tío Que pega un ataque de barrido ¿Cómo coño lo bajo? Soy malísimo aquí, ¿no? ¿Será que soy malísimo, gente? Coño Vale Volvemos a intentarlo Se supone que ahora es más fácil ¿No? A ver si es verdad Voy a probar esta arma 33, no Y el martillo 45 Percepción Menos uno Pierde percepción Pero es que Tampoco sé Cómo cubrirme Bien Ni cómo evitar Cierto daño Joder, chaval Mitad de vida Joder Tanquean muchísimo Ah, señor Die, monster Vale Vale Me puedo recuperar Poco a poco, ¿no? Habilidades Espada Hachas No sé qué Battle rage ¿No? Voluntad 2 Pero no sé lo que es Eh, se me está acotando eso Y cómo quitarme las heridas y eso Tampoco tengo ni idea, ¿eh? 23, venga No, póntela, póntela ¿Y tú? Dinero Defensa 4 No ¿Por qué viene araña? Vale La araña es facilísima, ¿eh? Eh, hay otra Pero bueno Y esa Esa Me cago en la puta Loco ¿De dónde ha salido? Nah, estoy muerto, ¿eh? El veneno me mata Se me ha friseado el juego A ver, voy a probar Con el cazador ¿Puedo atacar a distancia? No, no Hombre, un arco me vendría de puta madre, ¿eh? Yo este juego me lo he rushado con un arco Voy a probar con este, ¿eh? Gente, bajad la demo Y probadlo vosotros Y me decís hasta dónde Hasta dónde habéis llegado Porque la virgen Yo no puedo matar más de tres bichos Sin morirme Creo que es un poco excesivo, ¿no? Tampoco sé cómo utilizar las habilidades Igual tengo habilidades o algo Rusty dagger, rusty axe Not the right place for a trap ¿Y cómo esquivo? Vale Voy bastante rápido, pero vamos A ver con los tipos estos otra vez Joder, macho Vaya combo, ¿no? ¿De dónde salió la otra araña? Bueno, ahora estoy poderoso Coño Una asquerosa Vale, hay una trampa detrás de él, ¿eh? Puedo pegarle con la daga, ¿eh? Pero porque pegas así No pegas delante así El monstruo está sangrando Coño, no pude cubrirme The monster is bleeding Vale, este personaje me está volando, ¿eh? Este personaje me está gustando, ¿eh? Venga, lootead Este personaje está roto, cabrón ¿Qué ha pasado ahí? Vale, este personaje está roto Hay que irse fijando en las trampas del suelo, ¿eh? Ven, 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 ven ¿Cómo? Me está cubriendo Oye, lo de las alturas es un poco... XD, ¿eh? No ¿Esto qué es? Otro bicho Qué pesado, ¿no? Uf, me caí sin estamina ¿Pero qué es eso, tío? Lo de las alturas es un canteo, ¿eh? El equipamiento es muy pesado ¿Puedo soltar algo? Vale, yo qué sé Va a soltar esto, ¿sabes? Voy desnudo Voy full desnudo ¿Cómo pega esto? Uf, es muy lento, ¿eh? Es full lento esto Mmm No Soltar Voy a recuperar mi armadura, ¿eh? Que la dejé por aquí, ¿no? ¿Es esto? Sí Vale, lo único que esta arma se me está acabando Damage 34 pesos No sé qué Bueno, voy a seguir por aquí ¿No tendrás un hacha tú? Ancient legend Uno de diez Chest Greenstone Vale Me gustaría saber cómo usarla Aquí había otro cofre, ¿no? I noticed something I need to take a closer look Empty flask Parece creta Un cofre Heavy armor Defensa 25 The equipment is too heavy Lock it Cannot open Rompela Eh, ha mejorado el hacha The lamp ¿Cómo recargo la lámpara? No me ha hecho nada Hermano, esto es muy difícil, ¿eh? Este juego Un espada de dos manos Ah, esta era la pared que encontramos antes, ¿no? ¿Qué? ¿De dónde ha salido tú, hijo de la gran perra? Cuando el juego se... No, me muero Es que el juego se frisea de repente Best heroes Hunter Died bleeding from fatal injuries Madre de Dios Que juego tan difícil Por favor, probadlo Y decidme hasta dónde habéis llegado O sea, yo imagino Que habrá Mucho más Incluso hasta bosses Pero es que Me cuesta horrores Bloquear o dodgear Me cuesta muchísimo Supongo que tienes que controlar Mucho más la estamina Y las armas se acaban muy rápido Te mueres muy fácilmente Pero oye Promete, ¿eh? Promete bastante Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Chao Subtitulado por Jnkoil